Despedida y relevo en el Puello. Este domingo, día 5 de febrero, en la Santa Misa de las 11 de la mañana, tendrá lugar el relevo de los religiosos del Instituto del Verbo Encarnado en el Monasterio del Puello. Los dos monjes que estaban van a ir a Tenerife y a Jordania. Para sustituirles llegan el padre Miguel Soler y dos monjes recientemente ordenados sacerdotes. Esta comunidad de monjes, que atiende ahora la pastoral y la vida religiosa del Santuario de Nuestra Señora del Puello, invita a quienes quieran participar en esta celebración de Eucaristía para despedir al padre Carlos y al padre Reinaldo y recibir a los nuevos padres. La religión en la escuela. El próximo día 11 de febrero se celebrará en Zaragoza la décima jornada de reflexión dentro del tema general, la religión en la escuela. El tema propio de este año es educar personas para mejorar el mundo y qué aporta para esto la clase de religión. La jornada contará también con talleres de trabajo y comunicación de experiencias y el encuentro tendrá lugar en el Colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza. Fiesta de la Virgen de Lourdes, Rosario de Antorchas, el próximo sábado, día 11 de febrero, en Binefar. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes volverá a celebrar este año su tradicional Rosario de Antorchas. Tendrá lugar el próximo día 11 de febrero, Fiesta de la Virgen de Lourdes, en la Iglesia Padroquial de San Pedro Apóstol, en la localidad de Binefar. Dará comienzo a las 7 de la tarde y a continuación se celebrará la Eucaristía anticipada del domingo. Está previsto poner un servicio de autobuses desde Barbastro, Monzón y Fraga para facilitar la asistencia de peregrinos. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes invita a todos a participar en este acto en honor a la Virgen y anuncia ya la 17 Peregrinación Diocesana a Lourdes con enfermos, voluntarios y peregrinos que será Dios mediante los días 24, 25 y 26 de agosto. Convivencia vocacional de confirmación. Las delegaciones diocesanas de pastoral juvenil y vocacional están preparando una convivencia para todos los jóvenes de la diócesis en su segundo año de catequesis de confirmación. Se celebrará en el Santuario de Nuestra Señora del Puello, patrona de la diócesis. Será el día 11 de febrero, sábado, comenzando a las 10 de la mañana para terminar a las 5 de la tarde con una Eucaristía que presidirá nuestro obispo don Alfonso. Campaña de Manos Unidas, vigilia de oración el día 10 de febrero. Este domingo, día 12 de febrero, se celebra esta campaña con este lema, la salud, derecho de todos, actúa. Para preparar esta campaña hay varias vigilias de oración el próximo viernes, día 10 de febrero, día del ayuno voluntario. Anunciamos las vigilias de Barbastro, Monzón y Binéfar que se celebrarán a las 8 de la tarde, en Barbastro en la capilla Casa Amparo y en Monzón y en Binéfar en sus respectivas iglesias parroquiales. En estos dos últimos lugares hay una cena solidaria después de la vigilia de oración.